En el año del centenario de Villa Carlos Paz, Captur te muestra con la magia de la tecnología cómo pasan los años, en magníficas postales de ayer y hoy. Trepamos los cortes de furo para repetir aquella foto de 1933. El lugar, llamado entonces Alto de las Arañas, estaba recibiendo las reformas del camino al Valle de Punilla. Se circulaba, aún por la izquierda, al estilo inglés, como lo muestra la foto del Fora Sedan. Los cortes de furo y los cambios en la Ruta 38, según pasaron los años en el año del centenario de Villa Carlos Paz.